Bueno, le voy a hacer la pregunta directamente. ¿Hay un acuerdo entre el rocismo, el kirchnerismo y el Frente Progresista en Santa Fe? Desmiéntalo totalmente. No hay ningún tipo de acuerdo, orgánicamente no hay ningún tipo de conversación, lo que sí hay conversaciones en el ámbito parlamentario y legislativo que hacen al funcionamiento de la legislatura. Y eso fue lo que hicimos nosotros el jueves pasado. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ni explícito, ni tácito, ni ningún compromiso que nacionalmente nos obligue a ningún tipo de relación política preferencial con el Ejecutivo. Nuestro bloque vota a conciencia de acuerdo a las posiciones que adoptemos en cada uno de los temas. ¿Y el hecho de abstenerse, por ejemplo, en el caso Bermúdez, obedece a qué? Obedece primero a un contexto de cómo estaba la sesión. Hay que marcarlo en lo que significa la designación del defensor del pueblo y todos los miembros del ERTE, porque nosotros no es que nos atuimos exclusivamente en el caso de Bermúdez. Nosotros no votamos ningún pliego. Y el razonamiento es el siguiente. Tanto en el caso... A ver, dos minutos, le robo para graficar la situación. Nosotros no participamos de la comisión de acuerdo por las distintas fracturas que tuvo el justicialismo en otro bloque no tiene representantes. Pero nosotros sí asistimos a la reunión que se lo convocó al doctor Vistoletti para analizar la posibilidad de que fuera defensor del pueblo. Y la verdad que había una determinada cantidad de argumentos que se agrimían desde la oposición que cuestionaban su designación. También tengo que ser sincero, los argumentos de la defensa que llevó adelante el doctor Vistoletti con material que ratificaba lo que decía, daba por tierra con algunos argumentos. Y esto generaba un marco de contradicción. En ese sentido, nosotros, ¿qué dice la ley? La ley habla claramente de que nosotros podemos aceptar o rechazar. Lo que no podemos hacer es modificar la propuesta. Y como la ley dice que es facultad del gobernador, nosotros lo que estamos planteando es que el gobernador asuma la responsabilidad política de su postulación y lo que hicimos fue abstenernos, pero nosotros estuvimos en esto como en los miembros del ENRE. Y fundamentalmente en el tema del ENRE se decía de que había habido acuerdos políticos con distintos sectores, inclusive al sector que yo pertenezco. Y la verdad que nosotros no tuvimos ningún acuerdo político. A mí nadie me consultó del Ejecutivo ni a ninguno de los integrantes de nuestro bloque si íbamos a proponer a alguna persona. No tienen por qué hacerlo. Porque la ley habla claramente de que es una representación de propuesta del gobernador y salvo en el caso de la representación de los trabajadores que nominan a un candidato, que en este caso era Bermuda. Así que nosotros lo que hicimos fue abstenernos en toda la línea. No específicamente en el tema de Bermuda. A partir de esto, bueno, hay miles de versiones según las cuales de ahora en más el Frente Progresista encontraría en ustedes los votos como para, por ejemplo, poder tener la reforma más difícil. Mire, nosotros hemos expresado claramente que no estamos de acuerdo absolutamente en el tema de la reforma. Nosotros dijimos siempre que entendemos que no es una prioridad que esté en la agenda pública. No está en nuestra agenda tampoco. Sí, nosotros estamos proponiendo y lo venimos insistiendo y varios legisladores de la ciudad han presentado la posibilidad de dar autonomía a los municipios y comunas. Nosotros creemos que se puede hacer por ley y en este sentido vamos a acompañar. Pero en el caso de la reforma, yo casi le puedo decir absolutamente y categóricamente que no vamos a acompañar ningún tipo de reforma. Yo leía declaraciones tuyas después de la sesión muy dura diciendo, bueno, no sé por qué cada vez que nosotros votamos de determinada manera los reutemistas nos dicen de todo cuando ellos representan a la patria sojera. Y dije, pensé, esto no va para más. Mire, lo que pasa es que hay que analizar al peronismo y las posiciones en un contexto global. Nosotros entendemos que el justicialismo es un movimiento nacional y que por ende tiene una estrategia y una conducción política que a nuestro saber y entender está expresado desde el punto de vista del gobierno de Cristina Fernández en la presidencia de la República y lo que significa el Consejo Nacional de nuestro partido que hasta hace poco presidía Néstor Kirchner. Entonces no se pueden tener visiones comarcales o distritales de lo que se significa funcionar en el ámbito legislativo, en la provincia de Santa Fe, desentendiéndonos del contexto nacional. Yo no puedo aceptar que legisladores de nuestro partido, concretamente para ponerle nombre y apellido a lo que digo, ni el senador Reutemann ni el diputado Gay puedan votar todas las acciones en contra de nuestro gobierno, aliándose con los sectores más difíciles, más regionarios, con Biolcati, por ejemplo, que está diciendo que el gobierno nacional es su enemigo y ellos acompañan las posiciones radicalizadas de estos sectores y plantearnos que tenemos que tener posiciones comunes en la provincia de Santa Fe. Esto hace una profunda diferenciación. Eso en el marco nacional. Y en el marco provincial, nosotros lo que también venimos diciendo y venimos exigiendo y vamos a seguir planteando, de que hay un debate inconcluso en el peronismo santafesino. Nosotros hoy tenemos una conducción provincial del justicialismo que es legalmente, está bien constituida, pero no está legitimada por la voluntad de nuestros afiliados porque hay que acordarse cómo se llegó a esa conducción. Esa conducción fue parte de un acuerdo entre distintos sectores que íbamos a pujar internamente y que por la situación conflictiva del campo se llegó a un acuerdo a pedido del Consejo Nacional de nuestro partido. Y nosotros hicimos eso y en función de esto hay una cosa que está postergada porque acá hay un debate que está inconcluso que es de que aquellos que fueron responsables de la derrota del justicianismo en el 2007 hoy no pueden venir a decir que aquí no ha pasado nada en la provincia y que ahora quieran seguir representando, teniendo la hegemonía de la conducción. Tienen que entender que en la vida interna del peronismo hay otros sectores como el nuestro que viene participando, que va a seguir participando, que vamos a seguir actuando activamente dentro de la vida del justicialismo santafecino y que no nos vamos a dejar llevar por una conducción solamente por el capricho de algunos. Porque una cosa es que yo fije racionalmente una posición política para decir por qué voto o no voto una determinada postulación y la otra buscar argumentos técnicos, jurídicos, para descalificar una posición y querer decir a ver cómo lo derrotamos al gobernador en lo que se refiere concretamente al tema de los pliegos. En ese sentido, Mauricio, nosotros no nos vamos a prestar y vamos a votar a conciencia en cada una de las cuestiones. Nosotros votamos el presupuesto 2009 y hoy esta administración goza del presupuesto provincial por el voto de nuestro bloque. Eso no compromete el voto futuro de cara al presupuesto 2010. Este gobierno nos va a tener que decir a nosotros en qué ha gastado los recursos, de qué manera, cuál es la política de ajuste que va a llevar adelante si las cuentas no le cierran, cuáles fueron los errores que se cometieron y a partir de allí vamos a analizar qué es lo que hacemos. Tenemos que analizar un contexto global, cuál va a ser la política social, la política salarial, qué actitud vamos a tener con nuestros municipios y comunas. No puede ser que algunos legisladores que pertenecen a nuestro partido tengan actitudes simpáticas con los intendentes y presidentes comunales diciéndoles que le van a defender sus recursos y después no se plantean las generaciones los mismos. ¿De dónde sacamos la plata? Entonces lo que tenemos que hacer es serios. Nosotros aspiramos a seguir teniendo una conducta seria y responsable en cada una de las cosas que votemos. Bueno, ¿hay algún canal de diálogo actualmente con el otro sector, con el ginocis, con la referencia del gobierno...? Mire, el día anterior a la Asamblea Legislativa el presidente del partido me llamó y yo me comprometí personalmente a que una vez que tuviéramos la decisión de cómo iba a votar nuestro bloque, se lo iba a comunicar y eso fue lo que hice en la noche del miércoles y en la mañana del jueves porque nosotros teníamos distintas posiciones dentro de nuestro bloque no para votar en contra, sino que algunos legisladores que pertenecen al mismo querían votar a favor de la postulación y a nosotros, a varios de los que enteramos el bloque nos parecía que teníamos que mantenerla en la coherencia y era mucho más justificable políticamente de que nosotros nos abstuviéramos y que sea responsable del gobierno provincial. Y lo que hicimos fue comunicarle a Spinozzi porque me pareció que correspondía ya que él nos había llamado. Ahora, también, hay que ser sincero, el sector que representa al senador Spinozzi está enrolado políticamente en un sector que es el del senador Reutemann que políticamente, en las políticas del gobierno nacional cada vez se diferencia más. Seguramente de que esto va a llevar a una división de aguas en la provincia. Claro, a eso quería llegar porque hasta hace poco se hablaba, yo creo que fue un gran error no haber ido nunca a internas, ¿no? Ese fue el principal error. Coincido con usted. Pero yo ahora lo que veo es que más allá de que haya o no internas los veo, como usted decía, necesitar carriles diferentes, senderos distintos como si pertenecieran a dos partidos distintos. Mire, yo siempre doy una explicación al respecto que es la siguiente y por lo menos la interpretación que yo hago. Nosotros tenemos una cuestión aquí que hay una persona que junta electoralmente una importante cantidad de votos que es el senador Reutemann. Lo que tiene es cero vocación por la construcción política. Y entonces no se sabe qué es lo que piensa, qué es lo que presta y debajo de él aparece una gama de interpretadores. Entonces uno dice, no, el Reutemann dice esto, Reutemann... Y la verdad que nosotros en política no nos manejamos por gestos. Nos manejamos por actitudes, por posiciones y por cosas concretas y específicas. A nuestro sector se podrá estar de acuerdo o no con las posiciones políticas que asumimos. Lo que nadie puede decir es que venimos transitando una misma vereda, que seguimos con una misma identidad política y que la vamos a seguir acentuando. Nosotros vamos a seguir en esta provincia defendiendo las políticas que ofrece el gobierno nacional porque estamos convencidos que es un gobierno peronista que ha llevado adelante una determinada cantidad de acciones que están identificadas con nuestra historia. Y además lo que creemos es que eso tiene una referencia concreta y específica que es la del diputado Rossi. Y en ese sentido estamos trabajando. Y ese acuerdo que se logró casi con Forset no se romperá ahora que Reutemann va a ser candidato a presidente, que el reutemismo santofrecino obviamente va a apoyar esa opción y ustedes apoyarán otra, la de Kirchner o quien fuera. Sí, me da la sensación de que va a ser muy difícil mantener la armonía en el Consejo Provincial. O sea que de hecho quedaría escindido. Y usted imagínese lo que pasó en la elección provincial cuando fue la elección de los legisladores nacionales. Es la primera vez de 1983 a la fecha que el justicialismo santofrecino no participa en la elección. Nosotros fuimos por dos frentes. Nosotros constituimos el Frente para la Victoria y el sector del Senado Reutemann constituyó Santa Fe Federal. Ahora no era por falta de vocación nuestra. Nosotros fuimos hasta la justicia a pedir que no hubieran elecciones internas. Lo que se negaban fue en el otro sector. Entonces nosotros no tenemos ningún interés.